¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos que podemos hacer aquí. Ya que están los nuevos, las misiones, juegos de la isla, hay un pequeño glitch dentro del juego que se llama Rojo contra Azul, en la cual podemos ayudar a terminar todos estos desafíos muy, muy rápido. Como ven, tenemos los tres desafíos que es comprar seis armas legendarias en las máquinas expendedoras, hacer daño con escopetas y con snipers y eliminaciones. Hay un pequeño glitch que les puede servir para que todo eso lo puedan hacer empezando la mera partida. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este glitch. Bueno, para los que no saben cómo poner este modo de juego, simplemente nos vamos aquí a modo de juego, cambiamos y vamos a ver que aquí están los primeros, batalla campal de solo, duos, escuadra, tríos y en la parte de abajo aquí tenemos combate de Rojo contra Azul. Simplemente tendremos que seleccionarlo, buscar una partida y ahora sí, una vez que estemos dentro, les enseño cómo hacer esto. Bueno, una vez empezando la partida, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia acá. Venimos a la derecha, bueno aquí, justamente en el centro. Y aquí tenemos que bailar. Una vez que bailamos, nos lleva a este cuarto secreto donde tenemos que agarrar esta pistolita. Esta pistolita tenemos que agarrar una de estas gemas. Nos hacemos miniaturas y bajamos por aquí. Una vez que bajamos, agarramos esta parte de una máquina y lo que vamos a hacer es venir a esta bóveda. Como ven, aquí nos dice que necesitamos una pieza, interactuamos y como ven, ya tenemos todas las armas que nosotros querramos. Ya podemos empezar con armas doradas, ya podemos empezar con todo esto y aparte nos da el bonus de 300 de vida. Entonces hay que estar muy atentos, miren, la primera eliminación. Bien, pero de todas maneras nosotros decidimos exactamente qué armas poner. Nos decimos, ¿sabes qué? Quiero ir equipado con qué, con qué escopeta y todo eso. También las personas que sepan este truco, aquí las podemos farmear para que cada vez que entren no puedan agarrar los power-ups y nosotros tengamos las armas para poder hacer todo este daño. En este caso, el desafío que vamos a poder hacer es el de hacer daño con las escopetas, ya que ya tenemos las escopetas más fuertes y el daño a francotiradores. Eso, ahí está. Vamos a ver que aparte tenemos el bonus de 300 de vida, lo cual va a ser una locura, ya que en total tenemos 400 puntos de vida, en cuándo vamos a poder hacerlo todo esto de verdad muy, muy, muy rápido. Ahí está. Una eliminación más. Una más. Una más. Una eliminación más. Venga, otra más. Y después de tantas eliminaciones, después de darle el truco con la escopeta, conseguimos nuestro desafío. Ahí está, 205 ya. Conseguimos uno de los desafíos que es hacer daño con las escopetas. Este método es súper, súper recomendado para poder hacer este desafío. Una vez que hayamos hecho tantas bajas, vamos a tener suficiente oro para hacer más, pero eso es para otro video. Así que, si ese video te gustó, ya sabes que puedes dejar tu manito arriba, compartirlo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo en la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.